está terrible haciendo negocios látima que los negocios me cuentan caro a mí pero que maneja ese negocio este muchacho cortenle la señal de teléfono por amor de dios voy a presentar quiebra si no está complicado el mar ahora dicen el mar está muy limpio y cuando está muy sucio dicen el mar está muy sucio cuando está bien no hay cosas que les acomode está muy limpio necesita muy limpia tapas de raíz cero y algún elefante con el anzuelito que tengo no aguanta un elefante ya te digo que no lo aguanta si entienden solo podemos vos se llegan son elefantes quien lo aguanta quien lo aguanta nadie se va tenemos que tirar al agua ese reloj compré yo en una casa de pesca que está ya en carlos tejedor al fondo no 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 nuevo pero carlos tejedor al fondo pero debe ser 20 años como quedó en la mano de él no sé no se pueda comprar pero no es feo pero para la época no era feo pero aguanta tiene como más de 20 años y tirado entre la caja verde de esa que puede haber cualquier cosa una comadreja parida la capacidad metros del 50 a 310 metros si no 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 le vamos a pijotear no no era rendida no era de 60 a 260 metros antero que decíamos el otro día eran muy profundos los ahora si han hecho más para tirar lejos en esa época ideal para la guille si y ya me salió caro era de conversaciones a ya tengo una cosa ustedes dos mientras yo un par de negocios por teléfono ustedes están criticando el equipo de pesca no si el reel ese lo compré yo como lo voy a criticar pero yo no lo acepté en la vida de dios se ve no lo acepté en la vida de dios no se nota la roldana está agarrada olvidate si si tenés tirada si tenés carnada mirala no mirala mirala no yo no la voy a sacar ahora porque capaz que no tenés carnada voy a comer este gacho saco lo voy a ir disfrutando de a poco está bien yo quiero que venga el del postre el delivery del postre amigo mío un amigo mío que tengo que me trae el postre pero no ha venido hoy no sé capaz que tiene frío por frío no viene el hombre ya va a venir ya va a venir ay que bien te queda que bien te queda no porque él si no es el aburrotativo no porque está del otro lado la manija ah está del otro lado la manija a ver che si comieron carnada tenés flojo el estrellito todo hecho mierda vos se lo aflojaste a la estrella a ver dale levantado no ni la tocaron si la de abajo la de abajo te la chamucaron un poco si van a la chamucar se salió sola la había puesto yo ah bueno igual la pusiste mal guarda vamos por el coche bueno somos de negocio sacudile sacudile sin asco sacudile el que eh yo un sacudir a ser viaja de negocio eh lindo negocio vamos el motor obvio facha yo soy motero oh 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 te voy a enseñar ahora bueno esperá que tire pero vamos a tirar esa caña caña esa que tira tan lindo la de Redbird tormenta tormenta de facha vení que voy a enseñar a ver que va a enseñar esto me preocupa para todos los televidentes se llama si que quieran o sean moteros 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 porque no se dicen motoqueros no 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 motoqueros son los que roban podemos decir que se viene el nuevo canal del peluquero motoqueando con Willy no pero si vos querés hacer algo hacemos venimos así venimos así vamos a ver un encuentro venimos así estoy re manija con las motos venimos viajando ¿no? ruta ruta pega ruta el intercomunicador no tengo soy motero pobre pensando boludece y la cabeza como un bombo pensando pensando para abajo todo el día porque no tenés radio no tenés nada pensando que vas a comprar no pero auriculares con música podés llevar no porque el casco te aprieta y te mete el coso y te sale por el otro lado bueno vas pensando boludece porque es así y sacando cuenta y sacando cuenta de lo que vas a comprar que no te dan claro con plata compras cualquier boludo eso también es verdad vas palo en la ruta un palo tu compañero viene atrás ¿qué se hace? no no las manos como era como era como era así no las manos siempre van en el manubro ¿y qué? con los cantos del pie para el costado palo en la ruta objeto en la ruta según de qué lado está el palo para qué lado lo esquivo vení seguimos viajando una liebre lo mismo es objeto en la ruta no boludo es objeto en la ruta objeto en la ruta no me pregunte cosas está bueno está bueno vení seguís viajando motero de frente motero de frente se saluda no, no la mano en el volante así agarraba 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 tiembla todo y ahí donde se caen no, lo largamos y ahí palo en la ruta otra vez porque yo hacía señalú y me dijeron que son muy campero que no va ¿no se saluda con la lú? no se saluda y toca bocina en la equina tampoco qué sé yo bueno, son boludeces si vos conocido todavía hay si es radical no, no lo podés saludar en la pesca hay 10 mil boludeces y en la moto también pero bueno, está buena para qué vamos con otra paro 60 kilómetros y se ya se sabe porque se hablo mucho y parada, parada y se aprendió la letra burn to be one es más, le encargó uno ¿te acordás de eso? que hacían el que era con los bigotes así que fabricaban motos en Estados Unidos ya le pidió presupuesto qué malo que son bueno, dale, dale ¿qué más? seguimos viajando el viaje largo no, bueno, bueno seguimos no, va muy despacio esto va en contra esto va en contra ah, sí, pero y ahora las novedades bueno, ahora que pueda comprar uno para comer al higiene se viene esto va en contra de mis principios ojo no empiecen a boludearme agarran cano orinar no hay nada en la ruta planta paramos espectacular es lo único que hace falta una planta le vinimos discutiendo eso hace cuatro años por eso dije que va en contra de mis principios planta, ya está paramos orinar el casco se cuelga del manubrio de la moto porque si vos fijás el casco en el piso es auxilio entre los motoperos moteros moteros, perdón auxilio de qué tipo auxilio que te pasó algo me pinché una goma se me rompió el motor quemé el embrague no sé mil cosas que necesita auxilio que necesita auxilio dejo el casco al lado de la moto si quiero orinar que estoy bien paré porque me cansé de tirar las piernas fumé un cigarro yo no fumo pero lo que quiera el casco colgadito arriba bien no me pregunto más cosas porque son las únicas como alexi vidalio lo tirá adentro también anda con casco alexi vidalio y dónde lo pula se me ocurrieron varias cosas pero no las puedo decir del manubrio del manubrito bueno qué mal les puedo decir a ver si tiene un pique mentira se enoja porque yo sé que no tenía pique por eso no le dije pará que algo viene ay se enganchó otra piedra y se perdió lo vi cuando cayó pero vos viste no se cayó en otra piedra venía en este anzuelo mirá el anzuelo abajo pelado pelado no era chiquito mira dónde estamos me perdí estamos en la espollera norte no no pero me perdí la altura y yo estoy por comprar este barco ¿eh? uno de esos barcos quiero comprarme no no llego no llego no llego decile que no llego que busque algo más chico porque la gente va a pensar que este me presta plata a mí tiene razón llegaron a la conclusión correcta no pero ahora no me debe nada no ahora no por eso te puse tengo crédito tiene el crédito habilitado porque no debe nada hace poquito que dejé de ver ese baile hasta si uno la genial la hizo con el carro esa fue la mejor de todas no me gustaría no me parece caro la mejor la hizo con el carro dijo gordo me va a tener que prestar eran dos millones me va a tener que prestar un millón y yo no lo compramos a media ah bueno bueno llegamos a pagarlo y dice va a tener que depositarle vos los dos millones porque yo no tengo como era el negocio no no lo llegué a entender esos días venía para atrás venía para atrás no lo llegué a entender depositarle vos los dos millones porque yo no tengo me había pedido uno solo lo claro es que no te preguntaba antes no no era cuando estaba el negocio hecho no pues el gordo la tiene toda que hijo de no no tiene vergüenza lo van a secuestrar al gordo un día no tiene vergüenza no tiene vergüenza no tiene plata es muy ahorrativo no no me la paso gastando en pavadas perdón no me la paso gastando pavadas cara como las de él yo he pavadas más barata que le pusiste un dientudo con dientudo que le tiraste al bagre al elefante mirá se engancha un elefante quien lo aguanta madre de dios che que lindo día para mirar si la buena película es temprano mejor que no venga pero si viene ella y te trae la caña va a abandonar la mía vos te salvé la pesca ahí clarito el pique tirás vos tiro yo pero clarito 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 el pique a ver en donde picó que va a picar pero fue un pique clarito traes más para acá que me voy a caer mirá un precipicio ahí que va a picar ahí en del medio el maestro luchado si ahí picó si picó clarito clarito no esto no lo toca no no picó picó lo estaba mirando yo creo que el liviano no viene habrá enganchado un pájaro negro de eso no verdín era ¿eh? verdín 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 bueno por lo menos traje algo alguien lo evitó ¿eh? 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 ¿faja? ¿faja? la faja la faja tengo la faja lo situo dejá gritar gordo ahora sí sí se trae la caña muy bien gracias Daniela que grande mi señora si se vino hasta el puerto traete la caña una fenómeno eso si eso no es amor eso es saber que esto es un trabajo ¿te das cuenta? claro cuando nosotros decimos esto es un trabajo ella sabe me olvidé las herramientas de la buro que iba a hacer claro si ella te dice llegué a la escuela me olvidé el guardapolvo yo me tuve que volver 20 kilómetros porque me había olvidado alcanzarle los lentes a la escuela millenial está perfecto si no ve nada iba manejando y me acordé los lentes qué pelotón y me volví ¿y dónde estaban los lentes? en casa ah te había pedido yo hoy claro que se los alcanzó ya se los había olvidado me volví llega total 15 minutos más es horrible cuando no ves yo tengo problema tengo las gafas acá no veo no yo no y bueno pero y no veo qué querés que haga pero y si no veía recién los Optime que estaban allá no ve nada no veo qué querés que haga no veo eso está el oftalmólogo que te soluciona eso es verdad che vos sabés que ay empieza a decirme que tengo pique no el tubo pique no lo agarró pero tubo pique yo no ahora voy a empezar a salir cuando el cambio de maría con el cambio de agua porque ve que está muy clarito no frío no hace calor tampoco no calor tampoco si hubiera solcito qué malo esto para los monteros el montero anda escuchame está lloviendo igual anda al intemperie totalmente y con viento siempre porque va a la velocidad la moto así que con viento siempre ¿quién se van a quejar? no viejo no pero el viento que te produce una moto es único es único es único es una sensación única para el que nunca probó moto que pruebe es un cambio en la vida te relaja la mente 30 minutos en moto por día te alarga 10 años la vida que 30 minutos son lo que hizo de ese viaje claro ya está bueno 30 minutos me llevó como una hora y pico no tuve una hora y pico si no llegaba nunca y si no le he batado más de ida no le he batado más de ida iba a 90 y en pedazo a 95 y de vuelta vine entre 80 y 70 la mitad del camino y la otra mitad del camino me agarró un viento violento de frente y bajé a 70 65 viste el viento que nos comimos la laguna más chiquita otro día a lo agarró de frente si y bueno hasta que mi compañero uno de mis compañeros de viaje se apiadó de mi y me chupó la llevó a 80 otra vez pero bueno era cuando tenía la otra máquina más chica nada salió de lástima no se se ve la mancha del tanque si pero le faltaba un centímetro cúbico llevadita pero pegaste una espamentada como que hubiera enganchado un abuelito si pero no no que lástima porque lo vi lo vi la llevada a ver vamos a ver que pasó con el lanzuelo mira el nylon de este otro todo suelto hasta acá el nylon suelto el nylon suelto tenés hoy vamos a ver el anzuelo porque ahí tiene que está marcado que agarraste que había arriba nada nada y vos no traes nada vos tenías todo suelto nada ¿y quién lo puede haber aflojado? un pescado un pescado si la velocidad terrible si no no impresionante qué máquina nada ah sí mirá en el segundo fabulero en el segundo te lo pongo para no encarnar Aragán pero en el segundo se va a tu voz tirando allá tirando para la playa ¿sabes que me marea a tirar acá? ¿cómo que te marea? y entonces si tenés que ir allá a la punta tiran tiran en diagonal para allá tiran en diagonal para allá bueno no vi dónde cayó ¿eh? no vi dónde cayó y ahí en esa y cayó ahí pero insistiría a propósito ahí no, no pero que tienen diagonal para allá tienen diagonal para allá para la playa si se voy tiró de allá y tuvo pique ¿hay algún tutorial como se limpia un río? ¿ese? lo tenés que meter en un tarro con kerosene dos meses y déjalo ahí ¿qué quieren? al favor ¿qué color? ah, no sé yo el chocolate blanco, negro yo quiero blanco blanco, blanco, blanco blanco, negro ¿vos qué querés? ¿negro o blanco? no, blanco negro, negro bueno, entonces dos blancos y un negro yo pago yo no voy a pagar pagate vos el otro día dame la billetera yo no tengo plata yo no te la arreí yo no le voy a pagar no, no háganle la oferta ayúden al hombre háganle la oferta laucha la segunda vez que le compramos en una semana ¿y son buenos? sí muy buenos productos buenos para, preguntás de los alfajores de nosotros no, de los alfajores usted ya sé que no son buenos ahí lo estábamos extrañando ya comimos y nos faltaba el postre vino rápido el postre ¿no? sí, espectacular espectacular café no, ¿no? café no bueno dale café y si me gusta el café y si me gusta el café y si me gusta el café a mí con un alfajor ¿sabes cómo va? pero para cuando te manden el café riquito es es riquito está riquito te vamos a decir sincero le compramos siempre para hacer una obra bien no son riquitos no son riquitos nada sea lo voy a probar ahí digo son dos gordos agradables ¿por qué? ¿por qué? ¿tá? ¿quién es? ¿quién es? me hizo atentar el boludo pero son unos boludos ¿por qué? ya se entrepaba ahí se van a raspar no, pará, pará mirá, mirá ahí se le volea y se caga de un golpe mirá, mirá, mirá esto mirá, mirá, mirá mirá después me duele la redilla ¡ay, ay, ay! ¡Déotame! 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 ¡Y si está ahí la escalera! ¿A dónde? ¡Está allá la loma! ¿Estás descansando eso? ¡No, no, no! ¡Sus bolcha! ¡Déotame! ¡Déotame la cámara! ¡Está prendida! ¡Me estoy a aplastar la rodilla!